¡Suscríbete! Muy bien, pero yo lo estoy. Estamos en un nuevo video. Y en el video de hoy quiero enseñarles lo que se me ha hecho más raro de esta nueva ciudad, que es la ciudad de Tijuana. Espero que no se escuche el cristiano que está por allá gritando muchas cosas raras. Pero bueno, al igual que en el video anterior, no estoy solo. Estoy con... Y me acompañarán en esta pequeña aventura de hoy, al igual que ustedes. Así que con este bonito y hermoso fondo, que está bastante, bastante chido. Yo soy René Gluv, este es mi canal y te invito a quedarte que le des un like y que te suscribas para próximos videos. Ah, de paso, ya que estamos, quería yo agradecerles porque gracias a todos ustedes, a todo el apoyo que he tenido, ya somos más de 100 suscriptores. Y en verdad, en verdad, en verdad, se los agradezco con todo mi corazoncito. Para los que vieron mi historia saben por qué tengo esto acá. Si no la vieron es porque no estamos agregados en Facebook. Pero bueno, comencemos. Bueno, dentro de lo más raro que puede haber, una de las cosas que me han parecido más curiosas, en todo lo que llevo acá estando en Tijuana, son unas... Ya lo verán. Son estas especies de... ¿Cómo llamarías estas? ¿Cabinas? Ajá, estas especies de cabinas se llaman beatbox y sirven para, bueno, para venir y rentar una película, la que tú quieras. Solo vienes, puedes cambiar el español y acá te aparecen distintos tipos de películas. Están las películas más nuevas y hasta las más viejas. Hace un par de semanas renté dos películas ahí, porque tienen ofertas, tienen dos por uno, tienen... O sea, las películas son de buena calidad, están para rentar para DVD, están para rentar para Blu-ray y así, también las puedes comprar de ahí. Es muy fácil el método, solo las rentas, las seleccionas y justo antes de terminar el procedimiento te pide que insertes tu tarjeta de crédito. La renta cuesta 15 pesos el día y, o sea, en lo personal no he visto ni una casa de renta de películas y todo para rentar son estas beatbox. Bueno, se me hace raro porque allá en mi ciudad no había, no sé si en la tuya había. Sí. Sí había. Bueno, el caso es que eso es algo que se me hace bastante curioso y, o sea, es raro. Estábamos afuera de un mercado en el que también había una de estas, pero no pudimos entrar a grabar porque no teníamos que entrar, estaba ahí en la salida. Así que era medio raro, así que por eso no grabamos y nos venimos hasta acá. Pero básicamente es lo mismo en todos lados, casi cualquier supermercado tiene una beatbox. Así que esa sería la primera cosa que se me hace más rara acá en Tijuana y ahorita seguimos con la que viene. Estas máquinas tampoco las había en su rancho. ¿Eh? ¿No se agarran mis montañas? ¿Sí? ¿Ya? ¿No? Ahí nomás. No, pues ya. Vamos a la verga. Otra cosa que es igual de curiosa es el distinto número de transportes que hay en esta ciudad. En mi ciudad solo habían dos que era taxi y el típico camión que te llevaba de lado a lado. Acá se manejan por taxi que es este tipo de transporte que también es transporte público y uno que es taxi libre que funciona como el taxi normal que es para mí. También existen camiones, también existe otro tipo de camioncito chiquito que lo vamos a ver como por acá enfrente que llaman Calafia. Ahorita este es un tipo de taxi, este es otro tipo de taxi. El que está allá adelante es otro tipo de taxi. El rojo es otro tipo de taxi. Hay camiones grandes como los que hay en Orizaba, que estos acá les conocen como burras. Y les digo, las llamadas así, Calafias, que es el que... Ah, miren, esta cosa nada de acá, ese es un taxi libre. Es el hace de función de taxi como nosotros lo conocemos. Es un poco confuso, pero uno se acostumbra a esa manera de llamarle las cosas. Taxi libre, taxi y burra y calafia son los distintos tipos de transporte público que podemos encontrar en la ciudad de Tijuana. Llevo batallando como... 10 minutos, no sé, hermano. 5. Como 5 putos minutos tratando de buscar una puta buena iluminación. Y si pongo mi puto teléfono acá, brillo que te cagas. No brillo tanto. O sea, ni él brilla tanto en sus mejores días. Pero bueno, otra de las cosas que no es rara, pero es curiosa y la verdad es de las cosas que más extraño, son las memelas. Que hace rato tuve una pequeña discusión con aquel hombre que está sentado acá atrás, porque como él es de... Él conoce a las memelas como otra cosa o por otro nombre. En cuyo caso nosotros conocemos las memelas como una tortilla con manteca y queso. Y él las conoce como gorditas. Y las gorditas para nosotros son una tortilla rellena de frijol con más queso, con más manteca, con más esponjado, con lechuga, con salsa, con un chingo de mierdas. Y acá desde que llegué he querido una puta memela y no hay memelas. O sea, quiero una maldita memela y no hay memelas. ¿Por qué no hay memelas en Tijuana? No tengo ni puta idea. No tengo ni puta idea. ¿Por qué hay memelas? ¿Por qué no hay memelas? El caso es que cuando regrese a Brizaba, lo primero por lo que voy a ir va a ser por una rica, sabrosa y deliciosa memela. Porque aquí sí hay, pero no son de la misma manera en la que yo las conozco. Este video no iba a ser... Bueno, el video que iba yo a subir no iba a tratarse sobre las cosas más raras de Tijuana, sino se iba a tratar de mi rutina diaria en Tijuana. Pero básicamente ya subí un video de eso, que es el segundo video, el de caminatas, fotos, un día normal. Básicamente esa es mi rutina de todos los viernes. De ahí en fuera, de lunes a... digo, de sábado a jueves, trabajo. Y lo único que hago es despertarme a las 5 de la mañana para ir a mi trabajo. Salgo de mi trabajo y llego a mi departamento y no hago nada. Esa sería básicamente mi rutina de un entresemana, por decirlo de alguna manera. Y ya los días viernes hago lo que vieron en el video pasado y lo que están viendo en este video, que es andar grabando por la ciudad. Eso, contestando a la pregunta de Ivete, que era lo de cuál era mi rutina acá en Tijuana. Y pues, básicamente esa es la respuesta. Esa es mi rutina. Trabajo y los días viernes hago básicamente lo que vieron en el segundo video. Eso es todo lo que puedo hacer. Continuamos con la segunda cosa rara, slash, rara. Pues bueno, otra cosa que también es bastante... Bueno, no es así que digamos, puta que raro. Pero es que aquí no hay 724. Acá hay un equivalente a lo que podría ser un 724, que es un 7-Eleven. Y he tratado de ir a varios, varios, varios lugares y es que no, nada más no hay 724. Acá hay 7-Eleven. Y es bastante, no lo sé, es lo mismo que cualquier puto Oxxo, que cualquier maldito 724. Es la misma gata pero revolcada. Solo que se me hizo curioso que no hay 724. Acá los Oxxo dicen ser 24 horas, pero debido a la delincuencia que hay en Tijuana, ninguno se queda abierto 24 horas. Así que eso es una completa farsa. Todos cierran creo a las 11 de la noche, a las 12 de la noche y abren a las 6 de la mañana. Abren, digo, cierran un pequeño lapso de tiempo, lo cual es algo así como de ¿Por qué te estás vendiendo como que eres 24 horas si no te quedas abierto a las 24 horas? En el lugar de que yo trabajo es un Soriana. Abra a las 7 de la mañana y cierra a las 11 de la noche. Es un horario considerable. Creo que los Oxxo se trabajan una hora más o dos horas más. Obviamente por turnos. Otra cosa que no he encontrado que extraño mucho de Orizaba es la Michoacana. No sé si haya, no sé si no haya, pero no las he encontrado. Acá está la flor de Michoacán, pero por el nombre es un poquito la equivalencia a lo que sería la Michoacana. Pero pues tampoco. Lo que más he encontrado acá son plazas, plazas de todo tipo, plazas por todos lados. Está la plaza de la tecnología, la macroplaza, plaza de las brisas. Ahorita estamos en plaza Paseo Guadalajara. Fuimos a plaza Carrusel, plaza 5 y 10. Hay plazas por todos putos lados. Y allá en Orizaba yo no recuerdo que hubiera tantas malditas plazas. Es más, ni siquiera recuerdo cuántas pinches plazas había o cuántas pude haber visitado en lo que tuve de mi vida. Este video lo estoy haciendo referente a lo que hay aquí y digo a lo que hay en Orizaba y no hay acá. ¿Por qué? Porque no puedo hacerlo dedicado para otro lado porque, o sea, yo no soy de otro lado, no sé cómo ser en otro lado. Así que ahorita estoy comentando mis experiencias de acá a lo que no, digo, de lo que hay acá y lo que falta allá o lo que hay allá y falta acá. Continuando con esto, acá lo que más te encuentras en las esquinas no son puestos ni de hamburguesas, ni gente que venda memelitas, ni nada de eso. Allá también en Orizaba había puestos de tacos, pero no en exceso como los hay acá. O sea, acá hay un puesto de tacos cada cinco pasos y lo que más se vende y lo que más la gente compra son los tacos de carne asada. Están bastante bien, pero como ya lo dije en mi anterior video, o sea, ¿quién rayos está dispuesto a comprar tacos cada vez que se le antojen si cada puto taco cuesta 18 pesos? O sea, tan solo al escuchar que un taco cuesta 18 pesos se me quita el antojo de taco, o sea, es realmente increíble qué tan caro te puede salir un puto taco. Y es un taco tamaño normal, tamaño, tamaño, taco, tamaño taco. Estas son las famosas calafias por dentro. Para los que pensaban que eran como un avión de primera clase, no. Es así. Es un transporte público normal. La diferencia es que aquí cuesta 12 pesos y siempre llevan cumbia, pero son unas buenas cumbias. Hoy nomás ese cumbión, pa. Lo quito porque si no me salta el copio. Bye. Hoy nomás. Hoy nomás. Hoy nomás. Hoy nomás. sí pues en este momento estoy en mi azotea por eso se ve un poquito así medio Pero solo quería decirles que en verdad no saben lo mucho que les agradezco el que me hayan ayudado a llegar a los 100 suscriptores, o sea ya somos más de 100 suscriptores y cada persona cuenta, cada uno de ustedes me ayuda a seguir en esto, o sea esto es tan bonito, me gusta hacerlo, me gusta realizarlo y sobre todo que a ustedes les guste el contenido, que les llame la atención, que les dejen un hermoso like a cada video, un comentario En verdad que significa muchísimo para mi, muchas gracias por el apoyo recibido en el anterior video, y en serio, tal vez este video sea un poco más raro, un poco más corto de lo usual, pero es que hay muy pocas cosas que son raras de Tijuana, y todo lo puedo decir en un video, o sea no son tantas, solo era para hacer un pequeño contraste en lo que Orizaba y Tijuana, ya saben, algo más o menos así un poquito más rarillo Aproveché en el tianguis por decirlo de alguna manera, aunque aquí se le dice sobre ruedas para comprarme un popsocket, o sea les juro que podemos encontrar cualquier cosa que sea ahí, antigüedades y todo, cosas que podemos llevar a, no lo sé Rick esto parece falso, cosas muy interesantes Muchas gracias, espero que el video les haya gustado, el video que quiero hacer la semana que viene es o visitando el Secud, o visitando la calle Revolución, una de las calles más famosas acá en Tijuana, aparte de la Cahuila, que muy pocos sabrán cuáles son Es donde están todas las prostitutas, pero quiero ir al Arrebo o al Secud, o también podemos visitar la Plaza de la Tecnología, no sé, comentenme aquí abajo que les gustaría Y otra cosa que les quería decir, para que esto sea un poquito más dinámico y porque ustedes me ayudaron a llegar a los 100 suscriptores Miren, el comentario que tenga aquí, digo, el reto que comenten en este video, si no está muy manchado, ni si no está muy pasado de verga, lo voy a hacer Lo voy a hacer en agradecimiento y como un especial 100 suscriptores, sí, una muy buena idea, voy a hacer el reto que me dejen aquí abajo Por los 100 suscriptores Así que eso sería todo, los dejo aquí con un hermoso y sensual atardecer Y nos vemos en próximos videos No,議os explotar No, no debería ir No, no debería haber No, doctor